¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cómo son, eh! ¡Cómo son! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora vamos a dar paso a una de las secciones que a mí más me fascinan, que son los musicales. Es que yo, bueno, ya sabéis que tengo la música en el cuerpo. ¡La música en el cuerpo! ¡Ja, ja! Oye, lo siento, mirad, no estoy nada cómoda aquí, ¿eh? No estoy bien sentada. ¿Me podéis traer algo? ¿Me lo podéis solucionar? Un... Traerme un... No, un cojín, no, un cojín, un señor, un señor. Yo es que soy muy de sentarme sobre señores, porque como en mis espectáculos me siento sobre ellos, pues... es como más cómoda estoy. Gracias, siéntese aquí. ¡Ay, qué mágico, ¿no? Si parece una lamparica de una mesilla de noche, ¿eh? A ver si se enciende. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ahora sí que estoy cómoda! Mira, la ventaja de sentarse sobre señores, pues es que... Tú, por ejemplo, vas al cine, está lleno, no te puedes sentar, te sientas encima de cualquiera y ya está arreglado. ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustan los musicales? Bueno, pues a ver si nos ponen una lenta y nos bailamos un agarrao, ¿no? ¡Ay, ja, ja! ¡Ay! ¡Ponía musical!